Es la segunda tienda Starbucks Reserve en el país. El 20 de febrero de este año se abrió la primera en Arcos Bosques. En la región existen cuatro tiendas Starbucks Reserve, dos en México y dos en Colombia. En el segundo piso se encuentra un mural desarrollado por el artista mexicano Nick Mestiz. Ubicada en Presidente Mazarik de la Ciudad de México, la nueva tienda presenta un diseño inspirado en el origen del café y en particular en Shade Ground México, café de origen proveniente de la Sierra Madre de Chiapas. Un grupo de artistas y proveedores de la Ciudad de México colaboraron en el diseño de los muebles y decoración de la tienda, creando piezas únicas. Solo 1,213 tiendas Starbucks, de las 22,000 que existen en el mundo, ofrecen la línea Starbucks Reserve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.